Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio, llegó muy tempranito al licenciado Giovanni Flores Guevara. Giovanni, ¿cómo estamos? Bienvenido a la noticia de estas, buenos días. Aquí, con ustedes. Tempraneando. Tempraneando. Bueno, estamos, ahorita que estábamos con los festejos, pues estamos también felicitándolo porque su empresa de Flores Group está cumpliendo 20 años, Giovanni. 20 años, fíjate, y vengo realmente a darle gracias, pues gracias al Estado, gracias a toda la gente que ha hecho posible, pues este reto de hacer una empresa en Culiacán y que gracias a Dios lo hicimos a nivel nacional. Tenemos empresas en Guadalajara, en México, en Monterrey. Hemos crecido, pues gracias a la gente, porque pues gracias al público que nos compra es el que crecemos. Y yo creo que agradecer a todos, a todos los que han pasado por mi empresa, a los que han pasado, pues que han hecho desde una pluma hasta una blusa. O sea, agradecer a todos, yo creo que por eso estoy aquí. Y pues agradecer a ustedes que pues han dado también el goto de confianza de estar con nosotros. Y es un reto decirle a los chavos que van empezando de que, pues todo es posible, todo es posible y pues mira. O sea, ¿cómo es que empezó de Flores Group? Nosotros empezamos con un proyecto porque pensamos y vimos cuando trabajaba yo una empresa aquí, que había desabasto de promocionales. Y yendo a Expos y viendo en Guadalajara, en familias de Guadalajara y de aquí, vimos que había desabasto de promocionales y empecé el proyecto. De tazas, plumas. De tazas, plumas. Y ahora pues un montón de cosas. Y ahora no, pues ya. Y ahorita ya gracias a Dios contamos al 100% con toda la maquinaria, tanto aquí en Guadalajara. Yo te fabrico desde una pluma, una libreta, una mochila, desde cero. Nosotros ya importamos todo de cualquier parte del mundo. Mandamos a cualquier parte del mundo gracias a las nuevas tecnologías de paqueterías. Y día a día vamos creciendo. Nosotros no paramos de comprar tecnología, no paramos de comprar vehículos, no paramos de entrar en licitaciones nacionales. Pues vamos avanzando y la verdad que no porque estás en Culiacán, no porque estás en Guadalajara. Desde aquí se puede crecer en todo México. Y al mundo, ¿no? Y al mundo, ¿no? La verdad que al mundo. Pero recordando esos inicios, ahí tuve un poco de nostalgia. ¿Dónde fue el primer local? ¿Cuál fue la primera máquina? Sí, el primer local fue Indio Galatado y San Alona. Ahí puse una cosa que el Rocco se ha recordado, mucha gente se ha recordado. Puse una lona muy gigante, grandísima, decía, de Flores Group. Y puse una mujer en traje de baño y le puse un tatuaje aquí abajo. Y decía, si no enseñas, no vendes. Y la gente me hablaba, pues, para irme a otra cosa. Y Flores, ¿y qué pasa? Y empezamos a crecer con dos personas. Después nos fuimos a tres, después nos fuimos a seis, después nos fuimos a ocho. Y nos fueron cayendo proyectos porque la gente hablamos de Flores Group como un grupo muy grande. Y la gente, la mercadotecnia que yo hacía, yo soy licenciado en Economía y Financias. Aparte, estudié en el Tego Monterrey muchos cursos diplomados de mercadotecnia. Y la gente se fue por eso como grupo. Y empezamos a crecer mucho, gracias a Dios. ¿Fue disruptivo la publicidad también? Sí, la publicidad muy bien. Y crecimos, crecimos, crecimos y no hemos parado. Claro que es 24-7. Mucho desgaste, mucho... Te puedo decir mis carros ayer, me dicen, la Toyota es el carro que más se enteró a la agencia. ¿Ah, sí? Mucho servicio. Pues sí, mucho servicio, voy, viajo ya sea en carro o en avión, pero pues todos los días, todos los días, gracias a Dios, aquí estamos. Y hoy, con este 20 aniversario, crecimos con una nueva bodega aquí en Culiacán. Una bodega aproximadamente mil metros cuadrados, con equipo nuevo. Toda la gente está más capacitada, toda la gente hemos crecido. Yo siempre he dicho, si el día de mañana pasa y les ofrece mejor trabajo y se ponen a otra parte de la vida mejor conmigo, yo siempre he tenido la apertura eso de que se vaya en otro lado. Porque nunca debes dejar atado a alguien, siempre crecer, crecer, crecer como yo crecí. Indio y Galatado, después José Ríos. Juan José Ríos, en Trazor Cárdenas y Victoria. Y ahí tenemos, estamos antes en frente, compro un terreno en frente y hago la oficina totalmente. Paneles solares, reciclado de agua, baños ecológicos, todo, toda la tecnología metimos, gracias a Dios, para que bajar los costos y ser un poquito de ayudar a la ecología. ¿Cuál fue la primera expansión en estos 20 años, después de Culiacán? Fíjate que después de Culiacán fue un proyecto muy, muy, muy bueno que cayó en Guadalajara. Se fueron varios chavalos conmigo. A un amigo mío de Guadalajara se le encalló un barco con medio millón de mochilas. Me dijo, amigo, ven, ayúdame, ven, ayúdame, tengo un problema, me dijo este. Y me fui a Guadalajara con ellos y sacamos 400 mil, 500 mil, 600 mil mochilas. ¿Cómo se dice? ¿A rotularlas o cómo se dice? A rotularlas, a rotularlas, imprimirlas. Y ya después nos quedamos con él trabajando. Esto estoy hablando de hace 15 años que estamos en Guadalajara. Fue como de emergencia, fue de oportunidad. Fue de una oportunidad que agarramos. Y la verdad que fue una oportunidad que, te puedo decir muchos nombres de mucha gente que nos ha ayudado, pero el crecimiento no para. Este crecimiento no para, no para, no para, no para, no para. Y hemos tenido apoyo de muchísima gente. O sea, este crecimiento, por eso digo, yo sé mucho con la situación de que Sinaloa podemos hacer las cosas y las hacemos. Bueno, pues por eso y por muchas otras cosas. Bueno, por los 20 años estamos platicando con Giovanni. Justamente nos da mucho gusto que, pues empresas sinaloenses, ¿no? Sí, empresas sinaloenses. Que empezaron familiarmente, digamos, esto o individualmente, pues se han expandido. Me comentaba antes de entrar al aire que ya son 1,200 colaboradores. 1,200 empleados que tenemos ahorita aproximadamente. Tenemos en Guadalajara 18 bandas de producción que están llenando mochilas y útiles escolares. ¿Hasta dónde llegan estas mochilas y útiles escolares? Pues mira, este año cubrimos 22 estados en el país. Cubrimos Centroamérica, o sea, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Perú. Hemos mandado a muchas partes, es que ya es incuantificable. Me hablan, oye, acabamos de ganar esta licitación nueva. Y digo, ¿cómo otra? Instituciones públicas y privadas. Públicas y privadas, este, acabamos de hacer, la semana pasada entramos 110 mil cuadernos aquí, una licitación aquí en Culiacán, que te voy a decir la verdad que fue un reto súper importante. que dices tú, pues, no puedo, Guadalajara, yo vivo y cotizaba y en mis mismas empresas, yo o paraba las libretas o hacía los cuadernitos de aquí. ¿No se daba un abasto? No, 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 la verdad que no, 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 y es un proyecto, es un proyecto muy grande. Gracias a Dios aquí alguien me dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y pues, como dijo, lo hizo, ya entregamos y cumplimos con los contratos. Nosotros, el tema de licitaciones es, son contratos, confianzas, y son contratos con una obligación tanto moral como física, porque si no te sanciona. ¿Y cuál ha sido el reto más grande en estos 20 años? ¿El más complejo que dijiste, voy a tirar la toalla? O si alguna vez dudaste de seguir la licitación. No, no voy a decir la empresa, no voy a decir la empresa, pero nos acabamos de inventar un proyecto de, de, bueno, voy a decir, es una empresa de un producto energético, 160 mil mochilas, me la dieron el 2 de enero, de este año, me la tenían que entregar el 6 de enero embolsada, y en todo el país. Yo dije, la voy a inventar, pero sentí a todos mis colaboradores, yo no tomo decisiones, yo mismo tomo decisiones con todos mis colaboradores, le digo, ¿podemos? Sí, me aviento. Porque es un compromiso por las fianzas, las licitaciones son fianzas. Y ya cumplieron, pero tienen que dejar un dinero ahí, pues. Sí, tienes que dejar un dinero, y la verdad que cumplimos, y la verdad que yo, cuando fui el último tráiler, no, pues yo casi lloro. ¿No ha habido así como, que en alguna de estas licitaciones nacionales digan, ¡ay, pero viene de Culiacán! No, lo que siempre acabo de tenerla... O no es del centro del país, o de las zonas manufactureras del país, este... No, fíjate que... Nunca ha sido impedimento ese. No, gracias a Dios, todas las industrias, este, todos los mochileros, estamos unidos, nos echamos la mano, uno no tiene tele, yo te echo la mano. Lo único que, pues sí, la verdad que desgraciadamente nos robaron un tráiler hace 3 semanas, entrando a Chiapas, este, pues ya con un producto ya terminado. Ya listo, pues ya listo, entonces ahí, pues tuvimos que hacer todas las denuncias y todo para, pues no perder la fianza. Pero ya volvimos a recuperar el producto, lo tuvimos que volver a hacer, y el día viernes ganamos otra licitación con esa empresa, y la entregamos en un mes. Entonces, pero nunca, gracias a Dios, hemos tenido impedimento, pues sí, lluvias, o sea, todo eso, o sea, más bien las lluvias torrenceras de Guadalajara, que son una cosa... Espantosa, ¿no? Espantosa. Entonces, empezaron con camisetas, gorras... Empezamos con cositas, y empezamos maquilando. Ok. Y ahora somos los maquiladores de las empresas chiquitas, y de las empresas... Ya les trabajan ustedes a otras empresas también. Sí, y fíjate, lo más importante que yo quiero decirle a todos, a todo lo que es Sinaloa, muchas veces me dicen amigos, oye, este, te cotizo esta pluma, y pues yo la conseguí en Guadalajara, o la conseguí en México, en tanto... Ah, ¿sí, dónde la conseguiste? Ah, en The Flores Group de allá. Y le digo, ¿y dónde está sentado? Pues es la misma allá de aquí, o sea... Exactamente. Pero es que ya no es barato. Pero, pues, ¿cómo si yo soy el que la vende, yo soy el que autoriza los precios? Pero se van con la finta. Entonces, nosotros somos competitivos de decirme, Yo conseguí esta pluma en México, en eso, todo eso, pero a ver, es la misma pluma, la misma calidad, la misma impresión, la misma máquina. Yo tengo una impresión de unas máquinas que yo te puedo imprimir 5.000 plumas por hora. La tecnología mía es tan avanzada, yo tengo italianas, tengo francesas, tengo la tinta, la tengo japonesa, no la tengo china, toda mi tecnología, todas las expas a nivel mundial, yo voy junto con mi gente de producción, no voy yo solo, yo no tomo decisiones, yo tomo mucho gente, mi gente, y eso es lo que ha sido importante a mis colaboradores, que me han dicho, ¿sabes qué? Esto no sirve. Me acaban de dar un proyecto el viernes, me dijeron, yo la compré a este precio. Dije, oye, pero yo soy el que compra más barato esta marca. Sí, pero yo quiero esa playera. Ok, esta playera se te va a despintar. Aquí está despintada, te la voy a dar, pero te voy a hacer una calidad mía. Y me dijo, oye, tu calidad está más buena, ¿no? Pues sí, te cuesta más caro, pero te voy a dar más la playera. Entonces nosotros somos competitivos en ese tipo de cuestiones. Y ahora veo que además de todo este tipo de souvenirs, hay inclusive algunos electrónicos, ¿no? Sí, no, no. ¿Podemos describir algunos de los productos? Bueno, una cosa, tenemos dos catálogos, tenemos aproximadamente 20 mil, 25 mil productos. Y la verdad es que tenemos muchas marcas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero una hielera de 12 packs, 18 packs. La hacemos. Y si me dicen, ¿sabes qué? La quiero con tres bocinas, la hago. ¿Por qué? Porque tenemos proveedores que nos pueden vender la bocina. Y mi gente proyecta, proyectamos todo. Tenemos una persona que es un ingeniero industrial en Guadalajara que nos desarrolla y hacemos los moldes. Ya tenemos máquinas automatizadas para hacer los moldes de las mochilas. No nos detenemos. Yo creo que ahorita lo único que me puede detener a mí, como Giovanni Flores, como el Flores Group, yo creo que es la muerte de seguir avanzando. Porque gracias a Dios nunca me he detenido por algo. Artículos médicos, ¿no? También. No, artículos médicos. Nosotros le vendemos a gente que... Bueno, en el caso de artículos médicos, le vendemos a una empresa que en Guadalajara de noche hacen las órdenes de compra. Y en la noche operan. Y pues yo tengo que entrar de madrugada. ¿En la madrugada? Madrugada. Porque ellos están en otra parte de su centro. Y pues así pasa. Oficina, todos los artículos de oficina, ¿no? Sí, en Guadalajara tenemos seis bodegas. Seis bodegas. Artículos ecológicos. Ecológicos, de todo. Ahorita vamos a participar en el Maratón de Culiacán. Gracias a todos los eventos más grandes participamos. Y en las empresas más importantes participamos. A veces no lo niego. Hay licitaciones que están muy fuertes, están muy baratas. Y dices tú, te voy a ganar dos pesos, tres pesos. Y mi maniobra no está así. Y cuando entra mi competencia, me dice, oye, ¿y tú cómo le ibas a hacer? Pues, ¿cómo le hiciste tú, compadre? Así es. ¿Cómo le hiciste tú? O sea, pues, ¿cómo? Y la familia, Giovanni, ¿qué tan importante ha sido en este proyecto, en estos 20 años? Yo hablo de la familia, todo lo que es incorpora de Flores Grupo. Es toda la gente. Y toda la gente que incorpora a todas mis empresas. Porque tengo empresas alternas a que me ayudan. Desde, te puedo decir que desde la persona que maneja los camiones de mi personal en Guadalajara, desde las personas, mis contadores, mis administradores. Es un equipo que somos muchos, somos muchos, somos muchos. Mis hijos ya están graduados. Son hijos de, ya los dos tienen sus propios negocios. Han ido avanzando. Todo esto ha sido avance, 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 avance. Y, pues, no, no. Y tropezamos y, pues, brincamos el tope. Yo por eso le digo, los chavos que van empezando, empiecen, empiecen, empiecen y no se caigan. La verdad que en Guadalajara con la pandemia se fueron muchas empresas. Muchas empresas. Yo a muchas empresas les compré el equipo para ayudarlos. Amigos míos que yo les compré en algún momento en Guadalajara. Y que ya no están. Y, pues, sí te duele saber que ya no están. Tremendo, ¿no? Pero fue tremenda la pandemia. Para todos, ¿no? La pandemia fue, de otros, fue un mercado oportunista para nosotros. Fue un mercado oportunista. Y avanzamos muchísimo. Todo lo que se sufrió. ¿Y cómo están festejando estos 20 años? Pues, ahorita estamos festejando aquí contigo, primeramente. Muchas gracias. Este, estamos, de aquí seguimos otro programa. ¿Hay promociones? Hay promociones. En promociones estamos regalando 20 mil pesos de productos promocionales a todas las empresas que nos compran a partir de 5 mil pesos. 20 mil pesos. ¿Se pueden ganar 20 mil pesos? Se pueden ganar 20 mil pesos. Hoy es la rifa en un programa más adelante con ustedes. Ok. Este, hay varios eventos más en todo el día. Pues, el festejo ahora todo el mes. Muy bien. Vamos a hacer la casa por la ventana porque, pues, para mí es muy importante haber llegado a los 20 años. Pues, ¿cómo no? Tengo 50 años y yo creo que espero como todos seguir más 70 años, 80 años, a ver cuánto le seguimos, gracias a Dios. Pero, ha sido muy importante toda la familia que es de Flores Group. Toda la familia. Muy bien. Y nos trae 20 tazas, ¿verdad? 20 tazas aquí. Para la audiencia, tazas de este 20 aniversario de Flores Group. 20 aniversario. ¿De ahí salieron estas? Sí, también, mire. De ahí salieron estas. Que bueno, ha habido mucha demanda al principio, ¿eh? Sí, no, la taza es un... No, hombre, no. Me da miedo que regales tazas porque el año pasado... Sí. ...tambos la acabamos con las... Sí, porque aquí van a estar las tazas. Pero próximamente también habrá de los noticieristas ahí. Ahí viene. Por lo pronto son 20 de Flores Group. Ahí viene. 20. ¿Cómo se las pueden ganar? A ver, los primeros 20 mensajes al 6673-33-6237. 6-6-7-3. ¿Estamos listos? 33-62-37. 6-6-7-3. 33-62-37. Y le recuerdo que si va directo de Flores Group, pues se puede ganar estos 20 mil pesos en artículos promocionales. Si tiene por ahí los souvenirs de la empresa que realizar o de la institución, aproveche, porque además de gastar estos 5 mil pesos, pues se puede ganar 20, ¿no? En artículos promocionales. En artículos promocionales. En artículos promocionales y el catálogo. En su propia marca. Lo iba yo a comentar, pero mire. Sí, es uno. Está en oro y es uno de ellos, pero lo puede encontrar en línea. Pueden encontrar. Acá en la página de floresgroup.com. .com. Ahí la puede encontrar. Aquí la estaba yo navegando mientras platicamos. Y acá le enseñaba el catálogo para usted que nos siguen en televisión. Es uno de ellos. Pues la verdad es que es bastante, bastante extenso, ¿no? Pues muchas felicidades por estos 20 años a ti, a toda tu familia, a todo el equipo. Y esperemos pues que sigan creciendo. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los empresarios. La verdad que nos han apoyado. Ha habido proyectos muy grandes de empresas, muy grandes que nos han puesto retos fabulosos. Ahorita te puedo decir una que nos aventó 63 mil cafetes, 63 mil plumas, 63 mil. Y 63 mil, este, casi 20 mil playeras. Y fue un reto muy grande. La verdad va a tener mucho, tuvimos el apoyo de mucha gente. Y pues lo logramos. Acá. Pero retos han sido muchos. Acá están llegando muchas felicitaciones a todos los que invitemos a emprendedores los viernes. Dice Erika Camacho. Sí, los emprendedores. Mario Quiroz te manda a felicitar, dice. Muchas felicidades. Y por acá también otra persona, dice Giovanni Flores, le agradecería una cita para ofrecer los servicios bancarios del Banco de Moda. Y único mexicano, no se va a arrepentir, dice Lech. Por acá déjenos los datos y se los pasamos a Giovanni con mucho gusto. Pues muchas gracias y muchísimas felicidades a todo el equipo. Muchas gracias, hay que seguir juntos. Claro que sí, en esa colaboración que siempre suma. Sí, eso es lo que hay. Muchas gracias a todos y buen día. Felicidades a toda la familia y a todo el equipo. Y 6673-3362-37, ya están llegando los... Ya se acabaron, dice. Ya se acabaron. Ahorita vamos a mencionar la lista. Y bueno, vamos a tener que regalar de los noticieristas. La otra semana vamos a dar de los noticieristas también. Vamos a revivir la promoción. Vamos a una pausa. Muchas gracias al licenciado Giovanni Flores Guevara. Es el director general de esta empresa, de Flores Group. puede encontrar toda esta información en su página es defloresgroup.com y este gran catálogo de diversos productos que ellos llevan a todo el país. Y ya escucho también a otros países.